Hoy vamos a presentar un proyecto en torno al sector vitivinícola de la Villa de la Otava del Valle de la Otava. Pero no obstante, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para después poder presentar lo que es el proyecto. En el siglo XVI, después de la conquista, concretamente entre los 400 y 700 metros de altitud, empezaron a introducir lo que es el sector vitivinícola, lo que es la viña, concretamente la viña de Malvacía, por la alta graduación. Empezaron a exportar, es la primera potencia en exportación, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta principios del siglo XIX, donde hubo un gran parón en la exportación y por ello tuvimos que cambiar completamente y diversificar los cultivos y introducir cultivos diferentes en esa cuota, entre los 400 y 700 metros de altura. Y ahí nace la método de cultivo del cordón trenzado que es único en el mundo. Desde este ayuntamiento, liderado por nuestro alcalde, hemos trabajado conjuntamente con el Consejo Regulador, ya llevamos con el expediente tres años, para poder instruir y llevarlo al cabildo, que lo hemos hecho hace aproximadamente dos meses, para declarar el cordón trenzado como un bien inmaterial y así proteger la técnica del cordón trenzado. Por eso, desde este ayuntamiento también se crean otras líneas para dar a conocer nuestro paisaje, nuestro sector vitivinícola, como lo que vamos a realizar hoy, unas rutas etnográficas repartidas por todo el municipio, donde cada una tiene una singularidad diferente a la otra. Estamos hablando de la zona del Montijo, estamos con rutas, perdón, con viñas centenarias, con mucha antigüedad. Tenemos la zona de la Habanera, con tintos volcánicos, que es característica de los vinos tintos de esa zona. Tenemos la zona de la Suerte, entre cordones, que se titula también, porque el paisaje es del cordón trenzado. Y tenemos después la zona de la Perdoma, con esa variedad de listán blanco que se caracteriza a la zona. Como he dicho, tenemos un paisaje integrado en toda la Villa La Rotava, 400 y 700 metros tenemos la zona del cordón trenzado y queremos darlo a conocer. Y por ello, también se han realizado unos mapas que van a estar en la oficina de turismo, para que la gente conozca las rutas y que participe y que puedan ir a verlas. Y también se ha realizado, que lo tenemos aquí, unos pósters que se le van a dar a la restauración del municipio, para que sean los encargados también de dignificar y dar a conocer el sector vitivinícola tan magnífico que tenemos en la Villa La Rotava. Bueno, primero agradecer al Ayuntamiento la confianza por contar con nosotros para desarrollar este bonito proyecto, en el que se nos marcaba como directriz básica el objetivo de poner en valor el sector vitivinícola del valle, como se ha venido haciendo en los últimos años. Y como bien ha comentado nuestro concejal, se viene trabajando intensamente jurídicamente para hacer la declaración de VIC como Patrimonio Cultural y Material, de una forma excepcional, única en el mundo de hacer la conducción de la viña que tenemos aquí. Y ese es un trabajo que se está desarrollando paralelamente. Y bueno, pues esta es una forma de acercar todo ese valor patrimonial que tienen nuestros viñedos y nuestros vinos y nuestras bodegas, aportando herramientas que permiten hacer una mirada sobre el territorio. Cuando se nos plantea la posibilidad de diseñar estas rutas, bueno, pues evidentemente siempre es un reto. Hay que ir al terreno, ver cuáles son las posibilidades y bueno, uno se sorprende de la cantidad, variedad de paisaje agrícola que aún se conserva en este valle, cómo los viticultores siguen trabajando con esmero en sacar adelante sus producciones y eso a su vez nos permite conservar un patrimonio cultural por una parte y un patrimonio paisajístico por otra, que suma a nuestra oferta turística y eso es importante. Las rutas, como bien ha comentado Alexis, estamos presentando cuatro rutas, pero evidentemente hay algunas más interesantes de otras zonas del municipio que yo creo que merecen también que desarrollemos este tipo de proyectos. hemos instalado también unos hitos en cada una de ellas, en los inicios y en los finales de cada ruta para facilitarlos, es decir, los mecanismos que tienen ahora mismo los visitantes de la rota que quieran desarrollar este tipo de actividad tienen por una parte el póster que va a estar en los restaurantes, el mapa que va a estar en la oficina de turismo y los hitos en los que a través de los códigos se puede acceder a la información sin ni siquiera tener otra herramienta más. Ha sido una cuestión muy importante, ha sido una cuestión que ha costado mucho, ha dado mucho trabajo, pero hemos llevado así, hemos puesto sobre la mesa lo que realmente nos ha interesado, que es dar a conocer el cordón trenzado. Es único en el mundo, único en el mundo. El cordón trenzado es un escaparate para verlo, para disfrutarlo en el mes aproximadamente de marzo a abril, que es cuando está en su esplendor, en su esplendor con sus hojas verdes, con sus uvas ya un poco colgadas y saber lo que vamos a coger de cosecha. Pues desde aquí dar las gracias al ayuntamiento y vamos a seguir trabajando, porque esto no se ha terminado aquí, vamos a seguir trabajando y el apoyo del ayuntamiento es indispensable. Así que muchas gracias señor alcalde por lo que se ha hecho, muchas gracias señor concejal y muchas gracias Sebensubi. Nada más, muchas gracias. Yo creo que estas cosas suman mucho. Hemos empezado a trabajar y a poner este asunto sobre mesa hace dos o tres años atrás. Se ha hecho un trabajo sin prisa, pero sin pausa. Hemos ido implicando poquito a poco a que el sector se vaya concienciando de que como Jesús dijo ahora estamos ante un cultivo, una forma de cultivarlo singular, única, especial, que tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla y tenemos que contarla también. Y al final lo que estamos haciendo con esta cosa es hacer realmente unidades didácticas de temas donde desgraciadamente, como yo siempre digo, muy poco escrito hay y nuestros jóvenes muy poco saben de ello. Esto que tenemos aquí es una unidad didáctica. Todos estos conceptos que están puestos aquí, en los libros de texto de los colegios y de los institutos no se cuenta nada. No algo de esto, nada. Por lo tanto tenemos que aprovecharlo. Esto tiene una repercusión turística importante porque hay un turismo que le gusta conocer, saber, investigar, probar, disfrutar, gustarse en conceptos como este. Cuando trabajamos todos juntos creo que las cosas salen bien. Muy importante que el consejo regulador forme parte. Nosotros al final somos la administración local que no tiene mérito estar porque para eso estamos, para sumar, pero es muy importante mantener ese equilibrio entre la parte civil por un lado y la parte política por otro. Por lo tanto yo a mí no me queda sino felicitarlo, pero sobre todo que no quede en un díptico, en un póster, sino que realmente esto se convierta en una cosa visitable. Una cosa que la gente deguste, que la gente conozca, que aprecie y que lo cuente también.